A mí me genera muchas dudas el uso de este concepto de guerra cultural o guerras culturales porque plantea las cosas en un campo semántico complicado, como un conflicto militarizado o algo así, que yo creo que no es el mejor para abordar este tema. Y además que sitúa las cosas como si hubiera dos bandos y yo no estoy muy seguro de que esto sea la mejor manera de abordarlo. Esa era un poco la intención que tuve cuando planteé ese artículo, hacer una mirada de qué hablamos cuando hablamos de esto. Porque en el fondo a mí me da la sensación de que en realidad esto no es más que una parte de lo que podemos llamar abiertamente lucha de clases. No creo que sea nada distinto y además el hacerlo de una manera separada creo que le resta importancia cuando en realidad es algo muy importante. Seguramente, seguramente estamos hablando o se habla de cuestiones simbólicas, pero es que las cuestiones simbólicas cuentan. Cuando se dicen las barbaridades que se dicen porque el Ayuntamiento de Madrid pretende cumplir la ley con respecto a la memoria histórica, por ejemplo, pues esto es importante. Y yo no estoy muy seguro de que esto sea una maniobra de distracción para no hablar de lo realmente importante. Es una de las cuestiones que se critica cuando se habla de esto. Es que ya estamos cayendo en lo que la derecha quiere, que es hablar de esto. Bueno, pero es que esto es importante también. Pero bueno, ya digo que yo tengo muchas dudas con esto porque creo que lo que se entiende por cultura es muy amplio, o por culturas es muy amplio. Y entonces realmente no... Tengo muchas dudas. Por eso era un poco lo de hacer este artículo y venir hoy al programa. Yo creo que es más una guerra contra la cultura que ha querido emanciparse. Es una guerra contra la cultura que ha querido decir que no era la comparsa de ningún partido. Es una guerra contra la cultura que ha querido demostrar su independencia, que ha reivindicado no una utilización cultural de la política, sino que ha reclamado una política cultural de una vez por todas madura, de una vez por todas plural y de una vez por todas que mirara atrás nuestro pasado más reciente e hiciera justicia y reparación sobre cuestiones pendientes. Es una guerra contra la cultura que no ha evitado y que no quiere evitar el conflicto que todo eso provoca. Estos días hemos estado viendo artículos en la prensa, sobre todo en la prensa izquierda o de la antigua izquierda, como es el país, que se ha ido a rodillo contra esa posición y se ha desempolvado a la vieja progresía para reivindicar esa postura de los 80 que ha quedado completamente desarticulada desde hace años, pero desde luego como hito histórico el 15M. Y lo que pasa es que la guerra cultural es una estrategia del Partido Republicano de la derecha estadounidense para decir, mira, no vamos a hablar de salarios, no vamos a hablar de sanidad, no vamos a hablar de educación, vamos a hablar de costumbres y vamos a hablar de cómo estos hippies urbanitas que hicieron la contracultura odian la Navidad, odian la familia, odian la bandera, odian todo lo que nos une a nosotros. Las élites de derechas, como pueden ser Ronald Reagan, y los granjeros de Kansas o de Iowa. Entonces es una forma de desviar las cosas de lo fundamental a lo accesorio. Pero claro, es que la cultura realmente es una cosa emocional que a todos nos toca muy dentro y nos remueve cosas. Entonces fue una estrategia muy exitosa y que, como explica Thomas Frank en el libro, llevó a que Kansas, que era uno de los estados más rojos y más indicados de Estados Unidos, pasara a ser un feudo del Partido Republicano. O sea, que es un invento de la derecha que ha funcionado de puta madre. Y eso quiere decir, por ejemplo, encasillar a la izquierda en los cuatro tópicos. Por eso Esperanza Aguirre hace una rueda de prensa enfrente del Patio Maravillas para decirle a la gente, mira, esta gente, estos del Patio Maravillas, que tienen un espacio físico sin haber pagado nada, mientras que vosotros tenéis que pagar la hipoteca, que no quieren trabajar, mientras que vosotros os levantáis a las nueve de la mañana. Vosotros os parecéis más a mí que a esta panda de gente que huele mal y que no ha trabajado en su vida. Entonces eso sirve para que un montón de gente vote a Esperanza Aguirre o se identifique con ella en vez de identificar los problemas que hacen su vida más complicada. Y en ese sentido yo creo que la derecha tiene todas las de ganar en las guerras culturales, para empezar porque tiene todos los medios de comunicación. Y es muy, muy complicado ganarle en ese terreno. Pero ha habido, yo creo que en los últimos años, más Podemos que los ayuntamientos del cambio, han tenido como arrebatos de inteligencia a la hora de avanzar en esas guerras culturales. Por ejemplo, ahora que ponías este tema de narco, de la matanza del cofrado, como se llame, han dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que renunciar nosotros a los votantes cristianos si los valores de Podemos igualitarios, fraternales, coinciden en gran medida con ellos? Esta es la famosa frase de Pablo Iglesias, del Papa Bergoglio, está en la misma trinchera que nosotros. O de Santiago Albarrico, que dijo que a paralelo el Papa le parecía mucho más de izquierdas que muchos marxistas, porque hay muchos marxistas que están encerrados en la universidad estudiando el libro 2 del Capital y se pasan ahí la vida, mientras que el Papa es un tío capaz de ir a la Villa 31 de Buenos Aires, cruzarla, conocer a toda la gente que hay ahí, ayudarles cuando tienen un problema. Y, bueno, también Guillermo Rendueles, el famoso psiquiatra, que decía que él prefiere que la gente esté el domingo en la misa con un cura diciéndoles que los pobres son tus hermanos y que hay que tenerles en cuenta y que hay que incluirles a que la gente esté el domingo en un centro comercial gastando es quemando la tarjeta de crédito y no pensando en los problemas fundamentales que hay. A ver, yo lo que dije es que, ya que los títeres estaban fuera, que lo importante es que no se meta la gente en la cárcel por idioteces, que había que reconocer que la obra lo que era era munición para la derecha. Si tú coges dos títeres en una función que se supone que es apta para todos los públicos y sacas una pancarta que dice Guaralcaeta, pues yo que he trabajado ocho años en la razón, sé que en la sección de opinión dan palmas con las orejas porque dicen que tenemos una semana en la que no hay que hablar de paro, no hay que hablar de vivienda, no hay que hablar de nada que hayamos hecho mal, vamos a hablar todo el rato de los titiriteros. Entonces si hubieran sido un poco más inteligentes, tanto el ayuntamiento de ahora Madrid, como los titiriteros, como todo el mundo, sea derecha ni agua, les das una alegría cada vez que encajas en sus tópicos. Y esta obra era como parecía diseñada por, lo mismo ha sido la policía secreta, que ha dicho vamos a montar una compañía de títeres y vamos a desviar la atención dos semanas de todos los atropellos que hagamos en Sanidad y Educación. Pero no eran policía secreta. No lo sé, supongo que no, pero vamos que la policía secreta... No, 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 vamos a hacerlo más con esto, Víctor. No, ya, es una broma, bueno, sí, es una broma. Pero por aclararlo. La policía secreta no está en lista y... Pues por eso te digo, entonces, pero ¿cuál es la propuesta más que nada, antes de dar la palabra al resto de invitados? Pues la propuesta es salir... Más allá de hacer la conducta a los titiriteros, ya que en los programas. Salirse de los encasillamientos en los que te tienen la derecha, totalmente, pues si te tienes que poner... O sea, yo creo que hizo bien Podemos, ¿no? Cuando es cierto de no poner este traje, de ir con rastas al Parlamento y todo eso, porque es una cosa que, como ellos explicaron muy bien, hace que el Parlamento se parezca más a la calle, al país, de lo que había. Antes el Parlamento se parecía más a la bolsa o yo qué sé, a una reunión de SADE. Ahora se parece más a la calle y lo explicaron muy bien. Pero en general hay que intentar salirse de los estereotipos que la derecha tiene de ti y que son estereotipos que no son inocentes, que son hechos para imponer sus tesis y para adherir al máximo número de votantes aunque no compartan intereses. No estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Víctor, porque creo que precisamente el valor político que tiene el arte o que tiene la cultura es esforzar los límites. Y si se ha estado una semana hablando de esto, pues es porque dos personas han dormido cuatro noches en la cárcel en régimen FIES por una obra satírica. Quiero decir, y eso en sí es un valor político. Las víctimas son ellos dos, fundamentalmente. Entonces a mí sí me parece interesante eso, el que el arte o la cultura sirva para eso, para mostrar las costuras, para mostrar hasta dónde se puede ir y qué es lo que te pasa cuando superas esos límites y ver las reacciones que hay, las reacciones que genera lo que haces. En ese sentido yo sí que creo que tiene mucho valor político. Creo que esto se enmarca también en una cuestión, un contexto más amplio, que es cómo han llegado a espacios mayoritarios, a espacios de atención más grande, prácticas artísticas, podemos llamar, como pueda ser la performance o como puedan ser cuestiones muy tratadas desde los feminismos, de intervención artística, fundamentalmente, que estaban muy asumidas o que están con unos códigos muy entendidos en esos campos minoritarios, pero que, digamos, al llegar a la superficie se encuentran con descontextualizaciones brutales, que se les dota de un sentido completamente distinto al que tenían o al que tienen en su origen y de todo eso acabas con eso, con dos titiriteros en la cárcel por una obra satírica. Pero creo que hay un poco esa colisión, digamos, entre lo que ya está asumido en campos minoritarios, por así decir, y lo que ocurre cuando eso choca con la superficie. Y, evidentemente, lo que desde luego no puede pretender la cultura es autocensurarse. Para mí, el mayor tópico de todo lo que ha sucedido hasta el momento entendido como volante de gasolina para la derecha es precisamente que la calle haya llegado al Congreso y no precisamente por eso vas a tener que restringir tu espontaneidad y tu normalización de las instituciones. Yo creo que la cultura no puede rendirse ante cualquier estrategia política de la derecha. Desde luego, tiene que medir mucho cada uno de sus pasos porque ahora mismo está en una situación en la que nunca había logrado estar. Y eso conlleva a ser lo más escrupulosos posible en la aplicación de cada una de las medidas y en el paso a paso que se va a dar. Es decir, con las actuaciones que hemos estado viendo estas semanas con la ley de la memoria histórica, hemos concluido unas cuantas cosas. La primera es que la derecha no está dispuesta a reparar nada. Es más, traía un artículo que ha publicado El País esta semana sobre la incertidumbre de la cultura cívica firmado por Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia, en la que dice lo siguiente. Lo que nos gustaría que hubiera sido. O sea, una cultura política que exige la asunción de la realidad. No lo que nos gustaría que hubiera sido, sino lo que ha sido, por ejemplo, no intentar ganar la guerra civil 70 años más tarde, entre otras cosas. Esto lo dice una historiadora. A mí, y no se le cae la cara de vergüenza, quiero decir que al día siguiente va, o esa misma noche se mete en su camita, se arropa y duerme tan tranquilamente. Evidentemente que no se va a ganar la guerra civil porque no es la pretensión. La pretensión es reparar como víctimas lo que se ha impuesto como vencedores. Eso sabemos que no va a ser aceptado por la derecha y que hay que conocer cuáles son los trámites legales, cuál es el marco a seguir para no darle ni una sola ventaja. Las actuaciones que ha habido estas semanas han sido hechas con urgencia, con total desconocimiento de cuál es el protocolo y, de hecho, han tenido que hacer un protocolo dos semanas después de la primera intervención y creo que en ese sentido se está pecando de ingenuidad, por así decirlo, porque evidentemente no va a haber margen de error, nunca va a haber margen de error cuando se quiere aplicar una ley necesaria, imprescindible, desde hace casi diez años. El Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues está también, el gobierno es de ahora Madrid, pero apoyado por el PSOE, con lo cual marca mucho el terreno y luego hay una cuestión que para mí es fundamental, que es que la institución, a la institución no se la cambia, quiero decir, tú puedes ir con tus ideas, pero la institución te va a pasar por encima siempre y, entonces, teniendo en cuenta esas dos circunstancias, el hecho de que ahora Madrid gobierna con el PSOE y que la institución tiene sus normas, pues yo creo que están, les está marcando mucho eso y están siendo como, actuando de una manera un poco timorata. Desde el primer día les marcaron con el tema de Guillermo Zapata y yo creo que ahí la reacción que tuvieron ya marcó el camino porque esto se podría haber despachado de otra manera, haber dicho, esto es una cuestión en la que no vamos a entrar, hay otros temas que son prioritarios y haberse quitado de en medio esa polémica. Al mostrar debilidad en este asunto ya marcaron el camino. Fue Guillermo Zapata, es Celia Mayer, es Rita Maestre, quiero decir, entonces, pero yo no sé hasta qué punto, por lo que digo, viene dado por una cierta debilidad, pues porque no tienen la mayoría suficiente como para gobernar el solitario o por el propio hecho de que la institución te obliga a unas cosas que cuando tú estás fuera las ves de una manera y cuando estás dentro posiblemente las veas de otra. ¡Gracias! ¡Gracias!